567 millones. Ese es el número de personas que hablan español en el planeta. Nuestra lengua es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, solo después del chino mandarín. La segunda de más de 7.000 lenguas que se hablan en el mundo. Vean el siguiente mapa mundí. Además de nuestro país, es Guinea Ecuatorial, en África, otro de los países en los que se habla español. Y por supuesto, 20 naciones en Hispanoamérica. Las están viendo ustedes ahí. Pero hay más. El español es, después del inglés y el francés, el idioma más estudiado en el mundo. Sin embargo, hay muchos países donde es el más demandado. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, o países tan exóticos como la Guayana, Belice, Birmania, Bangladesh, Bután, Nepal, Filipinas, Nueva Zelanda o incluso Papúa, Nueva Guinea. Aproximadamente 21 millones de personas están aprendiendo español en estos momentos. Merece capítulo aparte, además, el caso de los Estados Unidos, donde resulta que casi uno de cada cinco estadounidenses habla español. Además, en poco tiempo, nuestra lengua se convertirá en los Estados Unidos, convertirá al país en el segundo con mayor número de hispanohablantes, solo por debajo de México. Jamaica, por cierto, otra nación anglosajona, acaba de hacer oficial el español hace pocos días. Y en China, con sus 1.300 millones de personas, el español será lengua obligatoria en la enseñanza durante el próximo curso. Y lo harán los chinos movidos por la importancia de los lazos comerciales entre China e Hispanoamérica. De manera que, además de una herramienta cultural y diplomática de primer orden, nuestro idioma, tantas veces maltratado y despreciado, es una también poderosa herramienta o instrumento de dinamización económica. En nuestras manos está saber aprovecharlo.